Muere el cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard a los 91 años. Autor a veces genial y a veces incomprendido, Godard marcó la historia del cine. Su muerte fue anunciada este martes por el periódico francés Liberation. Pionero de la llamada Nouvelle Vague, revolucionó el séptimo arte, al igual que mayo del 68 que apoyó, revolucionó la sociedad francesa. Dominaba el arte del cine siendo a la vez realizador, guionista y maestro del montaje. Sus películas fueron recompensadas con El oso de oro en Berlín, El león de oro en Venecia, el premio del jurado en el Festival de Canes, un Oscar de honor por el conjunto de su carrera y también una palma de oro especial por toda su obra. Su película, al final de La Escapada, con Jean-Paul Belmondo y Gene Seberg, marcó una antes y un después en El séptimo arte. Le baiser, la salle de bain, la tendresse, la vengeance, le cinéma. C'était un film d'aventure. Son sang coulait de mille blessures et il combattait seul. Car elle avait juré de ne pas reculer d'un pouce. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quel terrible cinq heures du soir.